Hola papás y creativos, ¿cómo están? Un saludo muy fuerte desde la casa de Carlota. Queremos compartirles unos ejercicios muy sencillos creativos para que saquen ese niño que llevan dentro. Vamos a utilizar elementos muy sencillos, cosas que tengamos en la casa, no vamos a comprar absolutamente nada. Vamos a utilizar estas cosas, tijeras, pilas, ganchos, no sé, cucharas, cajas y vamos a usar papel que tengamos bond normal, tamaño carta de impresora. Entonces lo primero que vamos a hacer son unos personajes fantásticos, ese es nuestro primer taller. Vamos a utilizar la hoja y la vamos a pegar a la mesa, eso es súper importante. Vamos a fijarla para que no se nos mueva. Recuerden que es papel básico que ustedes tienen, la idea es que no pidan nada, ni se salgan y se cuiden mucho en esta cuarentena. Entonces vamos a empezar a crear un personaje a partir de estos elementos que ya tenemos listos en casa. En este caso entonces tengo un elemento y la idea, vamos a generar un personaje, pongamos esto por ejemplo, este borrador. Y a partir de ese personaje vamos a empezar a generar una silueta. Miren que es simplemente calcar lo que tenemos. La idea es hacer unos personajes fantásticos, o sea, son unos personajes que no tienen lógicas. Entonces una vez ya tengamos esa silueta, miren que ya podemos retirar. Entonces ¿cuál es el ejercicio? Vamos a empezar a dibujar esos personajes fantásticos. En este caso voy a hacer como un perro, un perro con tres ojos. Aparte de eso tiene una camiseta. La idea es que saquemos todos esos elementos gráficos que podamos sacar de la imaginación. O sea, no estamos pidiendo que hagan dibujos perfectos, ni la idea es que nos estresemos. Antes es que disfrutemos mucho este ejercicio, de una forma muy sencilla. Entonces es como le empezamos a poner elementos. Aquí le podemos poner una patica. Puede tener dientecitos. Aquí no estamos pidiendo que los hagan perfectos, sino que utilicemos todo ese pensamiento lateral. Y sobre todo disfrutemos buen tiempo en familia. Sería muy lindo que nos compartieran esos resultados. Sobre todo que se tomen fotos, que nos las compartan. Nosotros les vamos a enviar la información para que ustedes la tengan muy clara. Queremos adicional que hagan este ejercicio. Pero hagan un ejercicio de pensar este personaje quién es. Les voy a invitar a que respondan esas preguntas después de que tengan el personaje. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Qué hacen sus ratos libres? ¿Dónde estaba antes y para dónde va? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que más le gusta en la vida? Esas respuestas, esas preguntas van a detonar respuestas muy creativas. Y discutan, hablan, comenten, invéndense una historia. Disfruten el momento, hablen con sus hijos, hablen con ese niño interior. Y saquen una historia a partir de un personaje muy fácil de hacer con elementos de la casa. Este es el primer taller. Vamos a seguirles compartiendo. Disfruten, agradezcan y cuídense mucho. Un abrazo, chao. Hola papás y creativos, seguimos con el ejemplo 2 del taller 1. Vamos a seguir con personajes fantásticos. Entonces vamos a coger elementos de casa, cosas que tengamos en el escritorio, cosas que tengamos en la cocina. En este caso una cuchara, un gancho, unas pilas. Podemos empezar a componer un personaje. Recuerden, estos ejercicios son pensados para que disfruten con sus hijos, para que saquen ese niño interior, para que compartan en familia y se cuiden mucho. Todo esto es organizado por la Casa de Carlota para compartirlos con ustedes con mucho cariño. Entonces vamos a empezar, como hicimos en el ejercicio anterior, con siluetas. ¿Cierto? En este caso me imaginé un pato muy raro. O sea, un pato con las patas abiertas. Entonces vamos a empezar a rellenar. Recuerden que no estamos pidiendo ejercicios perfectos, ni dibujos perfectos. Es que saquen esa imaginación y la lleven al papel. De una forma muy básica, muy sencilla. Y la idea es que compartan con nosotros toda esta información. Y sobre todas esas fotos, esos momentos especiales en familia. Miren como de una forma muy creativa, podemos empezar a generar un personaje que nos va a contar una historia. Recuerden que en el ejercicio anterior les puse unas preguntas para que las respondan. Y para que ese personaje tenga más vida. Imagínense, ¿Cómo se llamaría este pato? ¿Dónde vive ese pato? ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿De dónde viene y para dónde va? Y sobre todo, ¿Qué es lo que más le gusta en la vida? Esas preguntas muy sencillas pueden detonar respuestas muy laterales, muy interesantes. Entonces, la invitación es a que inventemos una historia a partir de esas preguntas y nos las compartan, por favor. Miren que lindo este pato. ¿Qué es lo que más le gusta en la vida? ¿Qué es lo que más le gusta en la vida? Ya lo tenemos listo. Entonces, ya tenemos un pato con elementos de la casa. les pongo por aquí otra vez las preguntas para que las respondan y creen una historia con este personaje de todo corazón desde la casa de Carlota les mandamos un abrazo muy grande y que disfruten mucho de estos cursos y talleres que estamos desarrollando para ustedes un abrazo